Bueno, déjenme que les muestre dos panoramas electorales muy distintos. El que dibuja Tezanos, la persona que está permanentemente haciendo encuestas, para Pedro Sánchez, a mayor gloria de Pedro Sánchez. Y luego les voy a mostrar lo que está marcando en estos momentos la media de las encuestas, donde aparece también la del CIS, la de Tezanos, pero aparecen todo el resto que se están pagando por medios de comunicación, etc. Con lo cual yo creo que tenemos una visión mucho menos tergiversada, mucho menos manoseada que la de Tezanos. Pero vamos primero con la de Tezanos, porque evidentemente si saca Tezanos esto, si lo saca el CIS, es porque Pedro Sánchez está empujando para que esto salga. ¿Qué dicen ellos? Ellos no dan por perdido el partido, ni muchísimo menos. Según ellos, el Partido Socialista va a mantener 139 diputados en las próximas elecciones. ¿Quién es el gran pagano de todo esto? Bueno, pues justo al que el resto de encuestas le dan como ganador, el Partido Popular. Tezanos directamente, o básicamente lo que hace, es invertir estas dos. Para el resto de encuestas, que ahora lo van a ver, el ganador sería el Partido Popular, que más o menos rondaría este nivel, y Tezanos da la vuelta. Para Tezanos el ganador sería el Partido Socialista con 139, y cierto 114 para el Partido Popular. Otra clave importantísima, atención porque lo ven aquí en verde, Vox. ¿Qué es lo que hace Tezanos? Tezanos le está dando a Vox 26, es decir, menos de los que le da a Unidas Podemos, que le da 34. Lo tienen aquí. Resultado, tal y como está dibujado el panorama o lo que prevé que pueda ocurrir Tezanos, repito, Tezanos, cargo de confianza de Pedro Sánchez. Según él, la derecha, 114 más 26, y Ciudadanos, no lo veo por aquí, no sé dónde anda, Ciudadanos 1. Es decir, PP más Ciudadanos más Vox no conseguirían el poder, no conseguirían echar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez más Proeta, más golpistas, más separatistas, más comunistas, Podemos, etc. No lo conseguirían echar. Esto es lo que dice Tezanos. Vamos a ver la otra fotografía. Por cierto, repito, esta fotografía, además hay que darle las gracias a Elector Gracia, que mezcla todos los datos, mezcla también la del CIS. Es decir, este es el promedio de todas. ¿Y qué dice esto? Una cosa muy distinta. Estos son los porcentajes, pero vámonos a los escaños, que es más fácil de ver. A Ciudadanos no le da ninguno, pero, atención, a Unidas Podemos lo baja a 24, 26. ¿Y a quién le da primacía entre estas dos fuerzas? Da por delante a Vox, con 41, 43. ¿Cuánto le da a Partido Popular? 134, 136. Es decir, en este caso, sí podrían obtener la gobernabilidad. ¿Y Partido Socialista? Precisamente porque los permuta, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que hacía Tezanos, Partido Socialista sí tendría un golpe electoral. Partido Socialista sí recibiría un soberano golpe porque se iría a 100, 102. Y repito, 100, 102, más los 24, 26 de Podemos, por mucho que le sumes Esquerra, por mucho que le sumes Bildu, no saldría para gobernar. Cuidado, que tampoco por muchísimo, tampoco por muchísimo, porque, atención, estos 134, 135, más 40, 41, estaríamos hablando de que llegarías in extremis a la gobernabilidad. Pero bueno, luego estaría por ahí Coalición Canaria, estaría UPN, estaría en un grupo de partidos que se supone que se sumarían. Por lo tanto, lo que dicen el resto de encuestas o la media del resto de encuestas, incluida Tezanos, dicen que habría cambio de gobierno. Lo que dice Tezanos es que no habría cambio de gobierno.